Buenas noches, Gaby Álamo, Eduardo Rivera está por ahí, Juan Feliciano, Oscar David, Edgar Sánchez, José Castro está por ahí también, Alan Ramos está por ahí, Edi Rosa, saludo Edi, William Polanco, buenas noches, William, Cristian García también está por ahí, saludo Cristian, Jonathan Fernández Becerra está por ahí, Antonio Díaz está por ahí, Uy, desde Guayama, Hugo Venega, saludo, Jesús Correa, saludo, Steven Roena, Julio Parrilla, Rivera está por ahí, Anthony Joe, desde Cuamo, viene, la gente está reportando, tenemos Guayama, Cuamo, Jesús Correa está por ahí, Hugo Venega, ¿de dónde tú eres? Steven Vargas, de Bayamón, la gente de Bayamón está ahí siendo presente, el Néstor Tí viene, vamos a reportarnos que estamos tempranito, José Barrera está por ahí, Rivera, Félix Ortiz está por ahí, saludo, viene, vamos a reportarnos, Félix Ortiz Sánchez está por ahí, Omar Salgado, el hombre que tiene más horas que vuelo que un avión de la Einstein, William Polanco está por ahí, Félix Rosa está por ahí, buenas noches, Daniel Concepción, vamos a reportarnos de qué pueblo somos, Saludos, mis hermanos, ya están los pingüinos en la Toyota, los pingüinos, espérate, como que los pingüinos, uy, 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 déjame leer eso, ya están los pingüinos en la Toyota, los sextos dos, vaya, Daniel Mejía, Flor está por ahí, Brandon Villanueva, vaya, rayos, los pingüinos, es un bochinchinterno, Brandon Villanueva está por ahí, William Polanco de Calle, José Jiménez está por ahí, Papo S está por ahí, Mario Pérez está por ahí, Saludos desde Texas, oh, oh, ese es un tipo bravo, Texas, muy bien, ahí es donde se porta sin problema ninguno, Rafael Brito está por ahí, Mario Pérez está por ahí, Edgardo Sánchez de Trujillo Alto, Melvin Alduende está por ahí, Orlando Rivera, viene, Marzabel Vega Alta, Alberto González está por ahí, José González está por ahí, buenas noches, de Dorado en la casa, Daniel Concepción, Félix Rosa, Beldo Arce Hortí, Carolina, Félix Rosa en la casa, Ernesto Concepción está por ahí, Javier Rodríguez, uy, Corozal en la casa, Berrios Antonio está por ahí, Jomar A.V., Hugo Vene, Vega Baja, vaya, Vega Alta y Vega Baja están por ahí, Belbon Reyes está por ahí, José Mortis está por ahí, Manuel González está por ahí, de Toa Baja, Miguel González, perdón, Rafael Brito está por ahí, bueno, mi gente, sigue, 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 oye, mira, que la gente se sigue pegando, oye, Olvina, saludo, uy, el hombre que le está dando duro a las pesas, Jesús Figueroa está por ahí también, Luis Méndez está por ahí, José Elba García está por ahí, Delgado, Jari Morales de Monta, de, espérate, Jari Morales está por ahí, Hernández, Miguel González está por ahí, Vega Baja en la casa, Lo sé todo, Luis Adávila está por ahí, Eduardo Vázquez, Jesús Rivera, uy, el Chopel, Jaime Río está por ahí, José M. Marcano está por ahí, desde San Juan, Pras Edwin está por ahí, Jocito está por ahí, Eliezer López desde Indiana, uy, Eliezer López está por ahí, muy bien, Roberto Pizarro, Adornes de Trujillo. Bueno, mi gente, mire, ustedes saben que hace unos días atrás, yo estuve haciendo un live, ¿verdad?, y explicando que las cosas están bien chéveres en el cuartel general, que fue mi experiencia, estuve allí en el registro de armas de la policía de Puerto Rico, en el cuartel general, en el segundo piso. Después de eso, pues, me di a la tarea de estar un ratito por los pasillos, fui un momentito al primer piso, salvo unas amistades, pero, usted sabe que, que yo fui, porque yo fui calladito, yo fui allí, mire, mi silla de ruedas, chiquichín, 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 hice mis gestiones y me fui. Es bien importante aclarar algo, porque yo dije en el live anterior que estuve esperando allí hasta que me entregaran mi licencia, y ciertamente me entregaron mi licencia, pero, número uno, yo fui lunes, y después que fui lunes, me entregaron mi licencia, pero me entregaron mi licencia por, digo, es que hay unas razones, no es que yo sea Ariel Tojo, el presidente de Puerto Rico, no, 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 lo que pasa es que los lunes, los que son policías o ex-policías pueden ir en los lunes, y el lunes no tienen que hacer cita, porque eso es otra, ¿verdad?, una excepción que hicieron con los agentes de lunes públicos activos y retirados, que podían ir los lunes sin cita, entregar sus documentos, y la licencia se les hace en el momento, pues porque no tienen que llevar esto, no tienen que llevar lo otro, ¿sabes?, y eso está en la ley. Entonces, pues, parece que la gente no sabe que yo fui ex-policía y que tengo esos beneficios o tengo ese derecho y entonces, pues, están comentando, ah, pero mira, este tipo le dieron la licencia rápido y nosotros haciendo, mire, no, 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 usted tiene que primero averiguar el por qué razón Ariel Tojo le dieron la licencia en el momento, ah, para dejar que Ariel Tojo fue policía y como policía, él tiene ese beneficio, ¿verdad?, o ese derecho porque yo me lo gane. Así que, aclarado eso, aclarado eso, a los muchachitos, ¿verdad?, que están empezando en la policía, los cajetas de la policía que están en el registro de armas, miren, amigos míos, yo sé que unos sí y otros no. Número uno, este, ¿de dónde ustedes sacaron que yo me di un tiro en una pata? Miren, no, eso está mal porque usted entró a la policía de Puerto Rico y en la policía de Puerto Rico hay muchas áreas, ¿verdad?, que son de investigación. Entonces, si usted va a empezar desde ahora a dar crack en sus investigaciones por Facebook, que Facebook investigar es bien fácil, oh, sí, aquí en Facebook es bien fácil investigar. Pues mire, investigue bien y usted puede ir un momentito, mire, para que tenga unidad, los muchachos allá en Puerto Rico, Johnny, tienes que enseñarle a esos muchachos porque eso está diciendo que yo me di un tiro en una pata. Tú, usted es el teniente, usted tiene que ser, mire, usted los coge, ¿verdad?, como en la vieja escuela, Johnny. Ve acá, siéntate aquí que la clase va a comenzar. Tú le explicas, te dicen, mira, usted puede ir primero, si usted quiere saber si hay ahorita que se dio un tiro, mire, primero llame a las ambulancias del Estado, que fueron los que llegaron ahí frente a Codepola y los levantaron del piso cuando se cayó de su motora. Puede llamar a Centro Médico y en Centro Médico pueden preguntar allí, en el área de emergencia, pueden buscar mi récord, que eso me imagino que es público, o yo no sé si no es público o no, pero como ustedes son cadetes y quieren buscar esa, tienen ese feeling de investigación, pues vayan allí y sin ningún problema, en Centro Médico, dicen, mira, yo soy el cadete, placa tal, y yo quiero investigar qué fue lo que pasó con Ariel. Si te atienden, si te atienden, ¿verdad? Porque, pues, primero me van a llamar a mí, porque es así. Pues entonces, usted vaya ahí y pregunte, si aún así, si aún así, si aún así, usted no está como que satisfecho, pues mire, llame a ACA, en ACA, usted llama, o va a ACA, y dice, mire, yo soy el cadete fulano y tal, que es que yo soy un presentado, y yo quiero saber si en realidad, Ariel Torres se dio un tiro en una pata, o fue un accidente de auto, y si está en ACA, hello, si estás en ACA, hello, si estás en ACA, hello, te van a decir, pero no seas, ah, bueno, esa palabra te la van a enseñar en la academia, no seas, no seas más solco, no seas corneta, ¿me entiendes? La vez, si está en ACA, es porque tuvo un accidente de auto, así de sencillo, así que, aclarando eso, ¿verdad? a los nenes, ¿verdad? que están allí, empezando ahora, su faena, en la policía de Puerto Rico, en la gran policía de Puerto Rico, porque yo fui parte, o soy parte, porque yo sigo siendo policía, de esa agencia, pues mire, hello, sabe, pero ya estoy aclarado eso, bien, y yo sé que ellos ven los lives míos, porque ellos lo ven, bien, mi gente, mire, la policía está haciendo su trabajo, a su forma, pero lo está haciendo, pero, desde un principio, y podemos ir a los lives, que yo hice desde un principio, yo les dije a ustedes, cuál era el proceso, el proceso era, que usted fuera al oficineco de Pola, llenara la solicitud, y luego que llenara la solicitud, usted, buscará su curso de uso y manejo, y por último, ¿verdad que se los dije? Por último, hello, por último, sacara cita de la policía, muchas personas, no lo hicieron de esa forma, está bien, el problema, el problema es, que después que hicieron eso, salieron corriendo, se fueron a una almería, y se pararon una pistola, ¿qué está pasando? Hoy en día, a esa persona, no le llegó su licencia, y de la almería, le están cobrando, custodia, que yo creo que es un abuso, porque yo soy de los que pienso, que usted no va al toile, una sola vez, ¿verdad que usted va al toile, dos veces al día, tres veces al día, y si tiene diarrea, va más, pues así tienen que pensar las almerías, en este país, que ustedes no comen una sola vez, ustedes no van al baño, una sola vez, ustedes necesitan, que ese ciudadano, siga visitándote, comprándote más armas, comprándote municiones, comprándote equipo, pero no, tenemos que patear al ciudadano, a contra, pues como la ley ahora es así, pues déjame abusar, déjame entonces venderle la pistola, que se la vendí carísima, y como yo sé que la policía, no le va a enviar la licencia a tiempo, déjame respetarle entonces, la custodia, entonces te pregunto yo a ti, amigo mío, en cuánto te va a salir la pistola, usted se acuerda, en aquella promoción, cuando Cogepola estaba en el otro edificio, que la custodia, Cogepola no cobraba por eso, pues así va a ser en un futuro, pero ahora, por no escucharme, ahora están pagando custodia, que me duele mucho, pero eso no está en mis manos, porque cada uno de ellos maneja su negocio, lo que sí yo estoy de algo seguro, que cada ciudadano, que está pasando por esa situación, sabe qué, no va a volver allí, y eso pues, lamentablemente, son las cosas, o son las acciones, que hacen los dueños de Almería, que, le falta un poquito de cacumen, no piensan en lo que están haciendo, y en un futuro, dicen, caramba, bromeaca, aquel que, aquel que le vendimos la Cisabuel, en dos mil pesos, la Cisabuel en dos mil pesos, pero es que no hay Cisabuel de dos mil pesos, por lo menos aquí no las hay, sí, porque la Cisabuel le costó, quinientos y pico de pesos, pero tuvo que pagar casi mil quinientos, es custodia, eso no se hace, ah mira, no ha vuelto más, pero tú crees que van a volver, no van a volver, si los estás pateando, estás abusando, pero mire, tarde o temprano, la licencia va a llegar, y ese ciudadano, pues mire, le va a doler, pero créanme que le va a doler una sola vez, a ese tú no lo vas a ver más en tu negocio, se lo digo, porque todavía ustedes están a tiempo, están a tiempo, de no robarle más a los ciudadanos, de no exprimir más al ciudadano, crear un poquito de conciencia con lo que te estoy diciendo, y que ese ciudadano cuando llegue mañana a tu Almería, decirle, mira, ¿sabe qué? Coño, a la verdad que es que yo no tengo mucho, o sea, eso no está ocupando, tengo mucho espacio ahí, y ¿sabes qué? Este, mira, era tanto de custodia, pero como me compraste la pistola a mí, y vas a seguir viniendo, y me vas a comprar municiones, yo no te voy a cobrar la custodia, yo sé que eso es mucho, eso lo hace solamente Ariel Toche, ¿entiendes? Eso solamente lo hacemos en Codepola, yo sé que no hay cabeza para eso, pero es una orejita que te doy para que puedas ir al baño continuamente, y no te atrofies en ir al baño una sola vez en la vida, porque uno no come una sola vez, uno come muchas veces, y si usted quiere que esa persona siga promoviendo su negocio, mire, es un poquito más inteligente, y usted bregue, si usted brega, usted no va a tener ningún tipo de problema, pero no abuse de las personas, no abuse de los que están entrando nuevos en este ambiente del derecho, que pues, dijeron, pues mira, espérate, aquí un pana me llevó, fíjate, si un pana lo llevó, es porque ese pana piensa que ese local tuyo valerá pena, y vas a coger el pana, y lo vas a pescuesar, le vas a robar, vas a abusar de él, sabiendo que no es culpa de él, si la policía se está tardando, pues mira, cosas pasan, así que, eso es una orejita que yo le doy a mis amigos, a mis panas, que me quieren mucho, dueños de Almería, sienten cabeza, no abusen, ese mensaje es para el que lo está haciendo, el que no lo está haciendo no tiene ningún problema, pero, acuérdense de eso, la frase es la siguiente, usted va al toile todos los días, repeat with me, usted va al toile todos los días, repeat with me, second, usted va al toile todos los días, no te lo va a repetir tres veces, porque yo tenía un profesor de química, que decía que se había que decir las cosas tres veces, porque era persona bruta, así que, definitivamente, con dos veces es suficiente, no lo hagan, breguen, y miren, manténgan los clientes, porque en Puerto Rico, hay trescientos, perdón, hay tres millones de habitantes, y no hay, o sea, en Puerto Rico hay cuantas, treinta y tres, treinta y cuatro Almerías, miren, eso lo que significa, es que hay comida para todos, y pueden venir más Almerías, así que, breguen, breguen con la gente, porque si siguen aumentando las Almerías, la competencia se va a poner más interesante, y aquí, el que va a echar para adelante, es el que da el excelente y buen servicio, los demás, si no breguen, se van a chaval, así que, muy bien, esa es la palabra, Mazorco, Juan José Palau, mi gente, tienen que estar pendientes, tienen que estar pendientes, vengo por ahí, próximamente con un concurso, y ese concurso, le vamos a poner unos chavitos, porque como estamos así, verdad, y aquel está mandando chavos, y el otro está mandando chavos, pues mira, vamos a hacer un concursito, vamos a ponerle, saludo, saludo, esto es el santo, sí, muy bien, que le den share, Ariel, ayúdame, desde octubre, no llega, Gabriel, oye, me tienen que escribir, miren, hay mucha gente que me escribe, mira Ariel, ayúdame con esto, si está en nuestras manos, si está en mis manos, se va a ayudar a las personas, pero, usted tiene que ir a la oficina de Codepola, y en la oficina de Codepola, usted tiene que dar un documento, y ese documento, es el que estamos enviando, para el cuartel general, tenemos una excelente comunicación, estamos, este, o sea, creo que, que, que las reuniones, que tuvo el personal legal, con el comandante Cuila, fueron excelentes, el comandante Cuila, nos expresó, que en estos días, está, con las dos manos, trabajando bien duro, con el nuevo sistema de la policía, se está trabajando con la página, vienen unos cambios bien positivos, yo sé que ustedes están ajorados, pero, la gente de la policía, también están ajorados, porque están trabajando con un sistema nuevo, que viene, para ayuda de todos ustedes, así que, vamos a darle ese espacio, eso viene de, eso viene ya pronto, pero en el interín, aquellas personas que no le han llegado, yo les dije, que fueran a la oficina de Código de Pola, llenen el papelito, y con eso, le vamos a estar resolviendo, en la medida que sea posible, y por el otro lado, en la medida en que la policía, esté disponible, en todo este, en todo este revolú, que estamos trabajando, para echar esto hacia adelante, vengo próximamente, con un concurso, así que tienen que estar pendientes, a las redes, es un concurso bien fácil, de verdad bien fácil, no se lo voy a explicar ahora, porque me lo están, me lo están preparando, están bregando con el, con el esquema, con el perfil, de cómo va a ser el concurso, pero todo el mundo, pendiente a las redes, que ese concurso, mire, viene a otro nivel, bien importante, te voy a adelantar algo, te voy a adelantar algo del concurso, asegúrate, asegúrate, escúchame bien, asegúrate, tener el sticker de codepola, y la mascarilla de codepola, no te voy a decir más nada, por ahí viene el concurso, pero es bien importante, que te asegures, que tengas, el sticker de codepola, y la mascarilla de codepola, mi gente, hoy, me trataron, a patar, en la terapia, y tengo la patita, que me hace, achi, achi, voy a dormir, haz el bien, y no mires a quien, ahora me entretengo, leyendo todos los comentarios de ustedes, mami, bendición.